en la onda de los objetos preamados, por no decir de segunda, pero como que ahí hay muchas cosas que comienzan a ocurrir que podemos nosotros ir como revisando ese panorama para ir como entrando en algo nuevo, en algo, una propuesta distinta. Es un camino que puede ser solitario, no les voy a decir mentiras, pero a la larga hay cosas geniales porque podemos crear un movimiento que ahí es donde las cosas se ponen interesantes porque esta es la época de los movimientos, ¿no les parece? Todo es algo como, wow, los unicornios, los elefantes blancos, pero podemos nosotros comenzar a generar una versión nueva de lujo que nunca nadie ha tenido como los pantalones de decir, ¿saben qué? Imagínense que el lujo ahora es tal cosa. Porque siempre, no, no, los tentosos y todo esto, el bling y todo esto así, como que todo el mundo se priva con eso. Entonces, digamos que hay muchas cosas para aprenderles a las grandes marcas, claro que sí, hay que aprenderles ese saber hacer, la atención al detalle, ese rigor con el que hacen las cosas en un atelier de ellos, es impresionante, o sea, ver todo ese tipo de cosas, hay que aprender de ellos, claro que sí, hay muchas cosas hermosas que aprender. Pero también hay que ser creativos y hay que proponer, de decir, oigan, vamos a armar algo distinto. No sé, por ejemplo, acá qué sectores encontramos acá. ¿Tenemos joyería? ¿Qué más tenemos por acá? Agua, que es un lujo. Sí. No sé. Finanzas, es otro lujo. De hecho, sí. ¿Tú vas a? Finanzas. Ah, presenté. ¿No quieren hablar conmigo? Reciclaje plástico. Reciclaje. Súper. Es el nuevo lujo. Nos estamos ahogando en plástico. No, de hecho, de hecho, hay muchas cosas por hacer. O sea, en realidad, todo el tema de resignificar conceptos es importante y ver cómo nosotros podemos hacer propuestas. Porque me preguntaban, ¿es que para hacer lujo tiene que ser, no sé, como oro y diamantes? Las respuestas, no. Pero, ¿dónde está el, ojo, a esta palabra? ¿Cuál es el valor que le estás dando a las cosas? El precio es otro tema. Porque esos son unos números con unos ceros y unas cosas, que eso es lo que le ponemos, que es lo que nos hace funcionar. Pero el valor que le estás poniendo a las cosas, ¿dónde está? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el realismo mágico comercial que le estás poniendo a lo que estás haciendo? Hay cosas que tienen mucho más valor, mucho más trascendental que lo que conocemos hoy en día como lujo. Por ejemplo, si nosotros, esto lo vi en un documental que me pareció hermoso. Es más, creo que está en el libro, si mal no recuerdo. Donde dicen, miren, en países latinoamericanos como los nuestros, donde no es, o sea, no nos gusta aceptarlo a veces, pero es una realidad. Hay violencia y no se acaba y sigue apareciendo. Y a veces se nos acerca más, a veces no tanto, a veces escuchamos noticias horrorosas, a veces está más cerca de lo que nos imaginamos. Y en esto también hay familias. Y pues todos nuestros núcleos son familiares. Entonces vemos, por ejemplo, madres que se preocupan que sus hijos están en la calle, que de pronto se meten en temas que no son, o pasa preciso algo, o sabemos que hay, como que no estamos en el momento como para estar saliendo a la calle. Queremos proteger a los nuestros, ¿no es cierto? Y esa es la situación que les cuento. Entonces, en esta comunidad llegan las mamás, las tías, todas se reúnen. Vamos a cocinar, vamos a hacer ciertas cosas, vamos mientras entonces se hace el arroz, vamos todos a tejer, les vamos a enseñar. Vengan todos los sobrinos, los hijos, nietos, todo el mundo, todos los sientan a todos. Y comienzan a tejer. Y afuera comienzan a oír ruidos un poco miedosos, de estruendos, de personas haciendo cosas malas afuera. Y entre más susto y más cosas generas se suenan afuera, ellas con más fe tejen. Y pónganle lo que quieran, pónganle religiones, pónganle el nombre que quieran. A la larga son intenciones, con toda la voluntad y todo el amor que puede tener una mamá. Para proteger a sus hijos. Y tejen todos, no sé, una manta, ¿sabes? Una ruana, un poncho, lo que quieras. Y lo tejen. Y bueno, no todos vamos tejiendo, ¿no? Y suena eso allá afuera. Y ellas siguen tejiendo y siguen tejiendo. ¿Y cuál es la intención de esas madres mientras tejen, no? Que no nos pase nada, que estemos a salvo. Protección para todos los que estemos acá, tal. Y esto es como un mantra que se va tejiendo puntada a puntada. O sea, ¿qué valor tiene esa manta? Más que la que puede tener un monograma estampado en una cuerina. Que ni es, ni es, o lo que dicen ahora, el eco-leather. Que ni es eco ni es leather. Entonces, este poder que tienen estas mantas, ahí está el valor. Es ahí. Entonces, por eso tenemos que aprender a apreciar lo nuestro. Porque para, para de verdad, que estar paboneándonos con algo que no nos ni sabemos de dónde viene. Y es como, no, resulta que no era ni cuero. Y entonces ahora estoy en las calles. A ver, cuando tienes este poncho súper poderoso, esto tiene mucho más valor. Esto tiene el saber hacer, tiene una intención, tiene ancestralidad, tiene mensajes. Tiene muchas cosas más que esa familia necesita, digamos, como de nosotros para, para poder contar su historia. Para poder trascender. Entonces, ahí también se une otro tema que me encanta, que es el lujo ancestral. Y poder descubrir qué es el lujo. En el, en el proceso del desarrollo del libro me encontré con una, una académica peruana que vive en Estados Unidos. Es que ella estudia las, las culturas latinoamericanas. Y ella me decía, ¿tú por qué quieres hablar conmigo de lujo si estamos como tan lejos? Yo decía, pero es que yo quiero saber qué era el lujo antes de la colonia. ¿Qué? Y de pronto, tú sabes. Porque me parecía muy interesante la pregunta. Porque es que resulta que a partir de la colonia, que todos, todos en América Latina vivimos eso de una manera u otra. Unos más intensos, otros no tanto. Unos por unos, unos países, otros por otros. Pero, digamos que la, la cicatriz es la misma. Pero partiendo de ahí, también hay cosas más hermosas que una cicatriz, ¿no? También entendemos que el mestizaje hoy en día no es de piel, es de mentalidad. Y que todos tenemos esa mentalidad. ¿Eso qué quiere decir el mestizaje? Que tenemos dos llaves. O múltiples llaves a culturas. Que podemos entender el mundo con un espectro mucho mayor. ¿No es hermoso? O sea, qué privilegio ser mestizo. Y que, y que, y que podamos unirnos y, 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 o sea, en realidad, no importa el color del pelo, no importa el color de la piel, del ojo, de la pestaña. O sea, eso no importa. Es acá. Y ahí nosotros comenzamos a entender que, wow, eso quiere decir que nosotros podemos acceder a una información hacia atrás de decir, oigan, que era el lujo en ese momento. Y hasta donde voy en esa investigación, les cuento que me ha parecido hermoso el camino, porque me he dado cuenta que todos los caminos conducen a un lado espiritual. Y yo decía, wow. Entonces, claro, el oro, yo dije, no, pues vámonos a materias primas, porque, pues, logos y marcas, pues eso en esa época no, pero sí materias primas. Entonces, miremos el oro. Entonces, me voy al museo, al museo del oro en Bogotá, y, y me encuentro con que, wow, qué curioso que todos los objetos de oro están en chakras. Y yo digo, ¿en los chakras? A ver, a ver, a ver, cómo funciona esto. Y, por ejemplo, o, 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 digamos, las, las manillas en las piernas. Yo decía, pero, ¿qué es esto? O sea, porque, no, es que cuando ellos caminaban, caminan en la selva o caminan en campo abierto, pues, están descalzos. Y el oro lo que hace es que, como tiene un campo energético, digamos que no tienen que estar con un machete espantando a las serpientes, sino que ya las serpientes saben que tú estás ahí. Y se van. ¿No es hermoso? Tal vez las respuestas del futuro están en el pasado y nosotros nos estamos acá, al comiendo la cabeza, tratando de meternos la rueda. Y ya existen las respuestas. Cosas que yo digo, bueno, tal vez, ¿qué tal si en el mercado volvemos al canasto de las abuelas? Y nos saltamos toda esta onda y decimos, bueno, volvemos al canasto. Y ya está. Y es hermoso y apoyamos a la comunidad. En Colombia hay como el día del canasto. Entonces hay un pueblo que es como el pueblo de los canastos. Entonces, ya hay que comprar los canastos allá y llevas tu canasto. Y vuelves a hábitos sostenibles que no tenemos que inventarnos la rueda. Ya están hechas. Y tenemos, además, un privilegio enorme. Y digo, es mucho más fácil para nosotros y nuestros pueblos porque tenemos el gran lujo de caminar hombro a hombro todavía con nuestros hermanos mayores. Y luego.